Bienvenidas a la parte oscura de Diario de Belleza Y no, no es que se acerque de Halloween que también Pero es que hoy os vamos a explicar una de las tendencias IT de este otoño Que es el maquillaje gótico o vampiresa Y aunque no lo parezca, es tendencia La gente lo adora y se lleva Y las marcas todas tienen su lipstick color vino burdeos casi negro Propuesto para este otoño para que lo llevemos todas Y seamos como la de crepúsculo por la noche Bueno, nosotras os vamos a enseñar unas versiones de maquillaje Inspiradas en la musa del maquillaje gótico que es Runymara La hemos visto en la alfombra roja, la hemos visto de cóctel Con un maquillaje impoluto con la tez blanquita Eyeliner en el ojo y unos labios Pues lo que les decíamos muy góticos Muy burdeoso, oscuro, color vino Muy así Sí, este es el color Así que Gloria va a empezar a contarnos Un poco como sería la tendencia ligera Y yo me atrevería a ponerme los labios Runymara Yo esta vez he de decir que me vuelvo light Voy a hacerme un eyeliner en negro Que podría añadir unos destillitos metálicos Y unos labios sangrientos pero mi versión ligera Pues voy a empezar a hacerme el eyeliner Y como quiero ofreceros la posibilidad de que lo añadáis con un toque de plateado Pues voy a hacérmelo con pincel Con lo que vosotros os apañéis Nosotras vamos a hacerlo con esto para ir demostrando que el eyeliner se puede hacer de miles de maneras Pues lo pintáis Al principio muy finito Si tenéis los ojos pequeñitos y queréis conseguir un efecto de engrandecer la mirada Y cada vez más gordito hasta el final Daís a golpecitos para rellenar las zonas Que a lo mejor el pulso os ha temblado un poquito Y no lo habéis conseguido hacer igual Y ya tendríamos el primer ojo Una vez que tengáis el segundo ojo hecho Entonces que podríamos añadir ahora Unos destellos grises Como bordeando el eyeliner Cogeríamos el gris y lo que haríamos sería añadir Un poquito, no os creáis que vamos a hacer Sobre la línea que hemos dibujado Y ya tendríamos el toque hipermetálico Sí, pero es ligero Es muy ligero, es muy imperceptible Pero ¿qué conseguimos con esto? Darle un poquito de luminosidad al rostro Que muchas veces cuando hablamos de maquillajes negros Nos da un miedo espantoso aplicar negro en los ojos Entonces esto sería nuestro eyeliner Y luego irían los labios Entonces a mí me gustan los labios rojos Pero no, no son tendencia Los he traído para recordaros que Son tendencia pero en otro tipo de maquillaje Pero en otro maquillaje no pegan con eso Entonces habría que aplicarse este Que lo que yo voy a hacer es aplicarlo por todo el labio Y luego en el centro para rebajar la tendencia Aplicar el rojo Voy a añadirle rojo para rebajarlo Y darle un toque un poco más lady Aunque sea la tendencia Buscar siempre el color que va más a tu tono de piel Con el que tú te sientas guapa Claro, porque no hay que ser beauty victim Ni fashion victim Hay que tratar de hacer lo que nos vaya Nosotros siempre os contamos que os presentamos las tendencias Como cuando en verano nos hicimos el flúor Y nos pusimos como un papagayo Bueno, era lo que había Pero no vamos así a la calle Pues para que conocéis los productos Y las tendencias que se llevan Bueno, pues yo voy a seguir también con la tendencia Rooney Maran Y lo que voy a hacer es presentar Los diferentes tonos De pintalabios góticos que se llevan Que sería De menos a más Empezaríamos con el Burdeos Vino Que es más o menos el que ha elegido Gloria Luego El siguiente Que es el que yo me aplica Que es el más El que lleva Rooney Mara siempre Que es El tipo Un poco más Berenjena Y ya El top de los maquillajes góticos De los labios góticos Sería Un brillo negro Como este de Dior Que ya este casi lo dejamos para Halloween Venden todo, ¿verdad? Sí Y a lo mejor Para no salir de casa Sí Pero bueno Os lo presentamos Y ahí lo dejamos Y yo Si me pasas el espejo El pelo donde Voy a aplicar en el centro Así A saco Y luego ya Difelminaré con el pincel Y limaré los bordes bien Ya he aplicado la base Y ahora lo que estoy haciendo Es definir el contorno Con el pincelito Para que todo el labio Bien marcado Claro Como si fuera una boca dibujada Lo que queremos Que es lo que hace Rooney Mara Es perfilarse muy bien Los bordes Y bueno Es lo que yo he hecho Y Asusta un poco Yo no La verdad es que no me acostumbro A verme así Y sobre todo Tampoco va muy bien Con mi tono de piel Es más para pieles blanquitas Bueno Es que hay que ser Rooney Mara Para llevar este maquillaje Pero bueno Es la tendencia Y la hemos presentado Y bueno Ahora ya podéis poner Lo que queréis En los comentarios Decir que nos hemos vuelto locas Que estamos demasiado Crepusculares Así que nada chicas Nos vemos Por la noche Que nos vemos en el próximo video